Sueña con un mañana Un mundo nuevo debe llegar Ten fe, es muy posible Si tú estás decidido Sueña que no existe en fronteras Ese amor sin barreras No me mires atrás Vive con la emoción de volver A sentir, a vivir Siembra en tu camino Un nuevo destino Y el sol brillará Donde las almas se unan en luz La bondad y el amor renacerán Y el día que encontremos Ese sueño cambiarás Y no habrá nadie que destruya De tu alma la verdad Sueña, sueña, sueña Que no existe Sin barrera No me mires atrás Es muy posible Si tú estás decidido Sueña, sueña Con un mundo distinto Con un mundo Con todos los días Con todos los días Se unan en luz Eje, 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 eje Donde las almas se unan en luz La bondad y el amor renacerán Sueña, sueña Tu, la, 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 la Gracias.